Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sintido. El secreto de un buen mate está en su yerba y la nuestra es su única. Yerba Cosentina, con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar. Yerba Mate Cosentina, la yerba etiqueta negra de los uruguayos. Andú José, bienvenido a Pasión Tricolor y bueno, me imagino que un gusto poder traer a Nacional a los departamentos del interior del país. Buenas noches, muchas gracias. Muy contento de estar hoy en Paisandú, así como el otro día en Maldonado, y cumpliendo lo que le comprometimos al socio, que Nacional iba a salir al interior, y que todos los nacionalófilos, los bolsilludos y socios iban a tener la oportunidad de ver a Nacional en su departamento. Hoy nos toca Paisandú y vamos a seguir trabajando para que en el año ojalá podamos estar 4 o 5 veces más en el interior del país. Bueno, y estamos en un momento de periodo de pases, se habla de muchos nombres. Entonces, no sé, ¿qué me podés decir, por ejemplo, del zaguero, de Felipe Carvalho, que suena fuerte para Nacional? ¿Está o no está? Hemos sido muy herméticos con el tema de los nombres porque somos muy respetuosos de los jugadores. Como todos ustedes saben, el mundo del fútbol es muy dinámico y las cosas en un minuto están y en un minuto siguiente no están. Hemos contactado a muchísimos jugadores, muchos que han salido del nombre en la prensa, algunos que hemos tenido alguna suerte de negociaciones, otros no. Y lo que yo siempre le digo al socio es que el día que nosotros tengamos a alguien para anunciar, lo va a anunciar Nacional, porque creo que así corresponde. Y queremos ser muy cuidadosos de no manejar nombres hasta que no tengamos la seguridad de que las transacciones están cerradas. Bueno, Javier, si querés, coloco nomás el auricular al presidente José de Curnex para que le puedas realizar alguna consulta, ¿te parece? Vamos arriba, vamos arriba, José. Antes que nada, la muy, pero muy buenas noches, una alegría tener este contacto con nuestro presidente, nada más y nada menos. Está escuchando muchos bolsos, miles de tricolores en todas partes del Uruguay y del mundo y siempre es bueno escuchar a nuestro presidente. Y la verdad que comparto y sinceramente queremos, felicitamos, porque más allá de que después nos guste o no nos guste un jugador, están trabajando con un hermetismo que es el que la hinchada Nacional también pedía, más allá de que después se pueda filtrar un nombre, nosotros, como siempre decimos, de acá a veces salen nombres y a veces tenemos que confirmar o descartar informaciones, pero se está trabajando con un hermetismo que en definitiva es el que termina siendo importante para que a veces las negociaciones prosperen, ¿no, José? Buenas noches, Javier. Muchas gracias por el tiempo acá. Muy lindo estar acá en Paisandú hoy con Nacional y con mucha gente, con muchos socios. Y efectivamente, como tú decís, el mundo del fútbol es extremadamente dinámico. Yo me comprometí con el socio de hacer negociaciones cortas, por dos razones, una para no manosear nombres y no tener una danza de nombres, y otra para ser efectivo en las negociaciones. Cuando uno no tiene la billetera de los grandes clubes del mundo, uno tiene que ser muy quirúrgico a la hora de ir a buscar jugadores, algo que ha hecho muy bien en mi visión, tanto Iván Alonso como el cuerpo técnico, como Eduardo Domínguez, haciendo un scouting muy minucioso para las posiciones que queremos traer. Y por otro lado, para no inflacionar los precios. Yo creo que cuando tú das un hombre a un jugador y se sale al mercado, empieza que el otro lo quiere, que el otro lo quiere, que el otro lo quiere, y ese cada otro que el otro lo quiere, es un 10 o un 15% más que Nacional en este momento no está en situaciones ni en disposición de pagar. Entonces, creo que ha sido una política que entiendo que el socio le ha apreciado, o por lo menos es un poquito la reflexión que hemos recibido del socio. Y como yo decía antes, en los siguientes dos o tres días va a haber alguna incorporación adicional, pero hasta que no esté cerrada, nosotros somos muy respetuosos de los nombres con quienes estamos negociando. Sí, vos sabés que en la primera charla o conferencia de nuestro entrenador Eduardo Domínguez, Domínguez dice, bueno, nosotros estamos buscando dos jugadores por líneas para terminar de construir un equipo competitivo. Después llegaron muchos mensajes de los hinchas, che, pero Domínguez, ¿cómo vas a decir eso? Y claro está que Domínguez lo dice en conceso porque es lo que se habló con el manager Gerardo Luzo y también con ustedes, los dirigentes y vos como presidente. Y el otro día dijo, en cuanto a los refuerzos, estamos trabajando para traer jugadores en toda la línea, estamos buscando otro delantero, otro defensa central, pero sin andar diciendo demasiado, vamos con tranquilidad, y te tiró toda la presión. Dijo, confiamos en el presidente que está haciendo las gestiones necesarias para ser un equipo competitivo. Sí, Javier, la verdad que ese es el estilo de trabajo que tenemos, como te decía antes. No vamos a traer jugadores por traer. Las posiciones que se están trayendo es porque son posiciones que tanto Domínguez como Iván entienden que son importantes para tener referentes y experiencia para potenciar a los chicos del club. Ustedes vieron a chicos el otro día contra River, que para mí no fueron una sorpresa, porque ya lo hemos visto en las inferiores de Nacional y que demostraron realmente lo que son. Pero a algunos de ellos tampoco uno le puede cargar la mochila de ponerse una camiseta de Nacional, que es muy pesada, y salir a competir internacionalmente desde el día uno. Entonces es importante amalgamar el equipo, tener gente con experiencia, poder empezar a rotar a los chicos para que en este proceso del año nosotros podamos culminar con 6 o 7 u 8 juveniles de la cantera inagotable que podamos decir son jugadores formados y que Nacional realmente tenga un activo para vender, que es lo que realmente a nosotros nos va a permitir empezar a refinanciar el club, a chicar pasivo y a poder potenciar el mundo de las formativas. Y esa es la apuesta, Javier. O sea, acá todos los jugadores que están viniendo, están viniendo por una razón, están viniendo quirúrgicamente elegidos, y ustedes lo van a ver, ojalá, en la cancha, porque yo estoy convencido que esos jugadores van a ayudar a potenciar a muchos de los chicos que le estamos dando la oportunidad. José, salió públicamente porque el propio jugador lo dijo, ¿no? Que Felipe Carballo manifestó que Nacional estaba hablando con su representante, después nosotros hablamos con algunos dirigentes, entre otros Alejandro Balvin, nos decía, nosotros no estábamos hablando con Bocelli, sino con un emisario de Bocelli, porque respetamos el mandato de asamblea, pero bueno, nos consta que Carballo es un jugador que interesa desde la parte deportiva, porque ya salió públicamente, el jugador habló también, nos consta de eso. Ahora, también es un tema que ha generado mucha opinión, más allá de la opinión que cada uno puede tener, a modo de información, vos como presidente Nacional, ¿qué le decís al socio en cuanto a todo el tema político que hay atrás del tema Carballo, con respecto a este corte de relaciones comerciales que votó la asamblea con Bocelli? Yo creo que al socio son dos mensajes, Javier, el primero es que nosotros como directivo y yo como presidente vamos a respetar cabalmente lo que decidió la asamblea, la asamblea es soberana y eso no tiene ninguna discusión. En segundo lugar, que es muy importante que el socio entienda que mi rol es velar por el bien de Nacional y que nuestro trabajo es por y para Nacional, y tenemos una realidad en donde tenemos una situación económica o financiera complicada, donde Nacional necesita reforzar deportivamente el equipo y lo estamos haciendo y apostando, como te decía antes, quirúrgicamente. Con Felipe Carballo hablé yo directamente, quien hizo la gestión y quien hizo las negociaciones con el jugador tú y yo, y así lo estamos manejando, y lo que hemos hablado con quienes han liderado la asamblea que determinó lo que tú acabas de decir, es que lo que estamos haciendo es, por el bien de Nacional, hacer una serie de gestiones. Y que esto tal vez pueda terminar en una asamblea adicional, donde una vez, habiendo visto algunas declaraciones del empresario y entendiendo también que hay una buena voluntad de ambas partes de sentarse a negociar y a revisar la situación que tenemos, porque no nos olvidemos que el empresario o la empresa tiene varios jugadores de Nacional, que también son activos del club, que tenemos que cuidar, plantear en una nueva asamblea esta situación y obviamente ver de qué manera se dilucida y de qué manera entre todos los socios velamos por el bien de Nacional, tanto deportivo como institucional. Pero quiero cerrarlo con lo que te decía, que nosotros vamos a respetar el mandato de la asamblea, lo estamos haciendo y estamos siendo muy cuidadosos de ello. Me imagino, José, que una de las intenciones que deben tener como dirigentes es, a ver, como siempre se dijo y creo que la mayoría de los hinchas lo pensamos así, que Nacional la idea es no pelearse con nadie, pero sí hacer respetar los intereses económicos del club y me parece que en su momento el socio reaccionó con Bocelli, que vio una directiva por ahí frágil y que no se hizo respetar porque hubo cláusulas bajas que se colocaron y bueno, en fin, y creo que la intención de esta directiva es cambiar eso, ¿no? Totalmente, Javier, el activo del club son nuestros juveniles, nuestra cantera inagotable, el poder potenciar, como yo te decía antes, y el poder tener 5 o 6 jugadores al final de cada temporada que tú puedas vender y que tengas un activo ahí de 5, 6, 8, 10 millones de dólares es lo que nos va a permitir cancelar pasivo y crecer como club. Yo tengo algo muy claro acá, yo respeto la posición de todo el mundo, pero yo voy a velar por los intereses de Nacional, y mi único objetivo es que obviamente en cada una de las negociaciones Nacional saque, digamos, como partido lo que Nacional merece. Y esa va a ser siempre la posición del club, y en algunos estaremos de acuerdo, en otros no estaremos de acuerdo, en algunas batallas las ganaremos, otras las perderemos, pero mi mensaje al socio es clarito y es ese. Las empresas, los contratistas van a seguir existiendo, hay que ser consciente de ello, pero también todo el mundo tiene que ser consciente que Nacional tiene que, a partir de ahora, empezar a negociar desde la fortaleza y no desde la debilidad. Y hago la última con respecto a este tema, que habrá que hablar, hablaremos largo y tendido en algún otro momento. Nacional, por ejemplo, ayer el otro día Santiago Rodríguez la rompió, es un muy buen jugador, es uno de los activos importantes desde el punto de vista deportivo y económico que tiene el club, y es representado por Bocelli, y en su momento fue uno de los contratos de discorria porque tiene una cláusula baja. Y algunos socios e hinchas nos dicen, no es, no, Bocelli podría llegar a demostrar con hechos que bueno, que si quiere cambiar podría llegar a romper ese contrato y hacer un contrato con una cláusula más razonable porque Nacional ahora le está dando cabida a Santiago Rodríguez, porque es uno de los jugadores que tiene cláusulas bajas. Por eso, Javier, es importante sentarse a conversar y a negociar, o sea, desde la pelea yo creo que no vamos a construir y creo que es importante que de lado y lado se empiecen a demostrar actitudes de llegar a consensos y a situaciones que sean más parejas y balanceadas para ambos lados. Y ese es el objetivo que nosotros traemos. Como tú decís, creo que esto amerita una revisión de la relación con todos. Yo no lo personalizaría solamente en una empresa o en un contratista, sino con todos, con algunos de los cuales nosotros ya nos hemos reunido. Y como te decía siempre, que prevalezca obviamente desde la fortaleza la opinión del club, que al final el club nacional de fútbol es quien potencializa a esos jugadores y le da la oportunidad de mostrarse internacionalmente para poderse potenciar. Así que esa es un poquito la intención. Bueno, y hay nueva directiva, nuevo presidente, y los socios confían que puedan hacer respetar a Nacional y la verdad toda la confianza. José, te hago la última, un balance general de cómo viene el periodo de pases y cómo viste a Nacional, porque sé que te encanta también hablar de fútbol, más allá que respetás obviamente el rol del técnico, de nuestro manager general, que se encarga de la parte deportiva. Efectivamente, yo no me meto mucho en eso. Opino, pero solo en mi casa. El periodo de pases viene muy bien, yo estoy muy contento. Nosotros seguramente cerremos las incorporaciones que vayamos a hacer de acá el domingo, ese es el objetivo que tenemos. Eduardo Domínguez me pidió que para el 20 el plantel ya estuviera en los estes, así que yo espero que las incorporaciones se hagan entre mañana y pasado y jugadores que estén fuera puedan viajar. Y desde el punto de vista deportivo te lo voy a definir de una sola forma. Yo me fui contento el otro día al parque y muy contento por ver algunos chicos de Nacional que jugaron de la manera que todos esperábamos ver y eso me llena de alegría y sobre todo me llena de mucha esperanza. Vamos a reír a José, un último mensaje a la hinchada que está escuchando, que no puedo ir a Paysandú. Que acá está muy lindo, por suerte paró de llover, que estamos con mucha ansiedad a ver también chicos de la cantera que confíen en este Nacional, que se viene el nuevo Nacional y que esperemos que sea un periodo distinto y lleno de muchas victorias. ¿Vamos a reír al miércoles que viene en Colonia? ¿Se confirmó? Todavía no está 100% confirmado, nuestra intención es seguir yendo al interior y creíamos que esta era una linda oportunidad, así que lo planteamos y estamos en eso. Yo me vine para Paysandú, así que no supe mucho hoy, pero es una de las alternativas. Muchas gracias por amablemente ahí parar a hablar con nuestro enviado, el justiciero, así que vamos arriba Nacional, José, arriba el bolso y con todo, más allá de concorrazos o discrepancias naturales que puedan surgir con los socios en todo, creo que hay una confianza porque esta ilusión y esta confianza se ha renovado, así que vamos arriba Nacional, lo mejor. Bueno, muchísimas gracias Javier, buenas noches y lo mejor para ti también. Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sengido